Primero que nada, no soy fanático de Resident Evil, pero sí que jugué mucho de la saga. Probé esta poronga, esta cosa que está buenísima, pero lo único de Resident Evil que tiene es el nombre, lo que sea que es esta mierda, el 5 también, pero quiero hablar de los tres primeros y cualquier otro que se le parezca. Son juegos enfocados al terror con una cámara fija, siempre tratando de buscar que tengas miedo cuando te aparezca el cuco. Yo puedo entender esto y los juegos están buenos, pero en lo personal, se juegan mal. Hay veces que no sabes para dónde mierda estás disparando, porque bueno, la cámara es fija. Los 8000 años que tardan en abrirse las puertas, y las cosas que uno no puede ver porque simplemente la cámara no te deja, son cosas que molestan, pero se entiende porque los juegos son viejitos. Después hicieron un remake del 1, que es lo mismo, sigue cometiendo los mismos errores. Y por suerte en el reciente remake del 2, no hicieron lo mismo, y sigue siendo un juego de terror, no como en el Operación Raccoon City. Volviendo al remake del 1, el problema que sigue teniendo es el de las puertas. También que el sistema de guardado es muy estúpido. Lo de las puertas es tipo, voy a este lugar, abro la puerta, espero media hora, ya pude pasar, camino un poquito. ¡Guau, otra puerta! Espero otra hora, al fin pude pasar. ¡Otra puerta! Otra media hora en abrirse. Yo no quería venir acá. Volvamos. ¡Guau, otra puerta! Así es como se hacen estos juegos. Y en Resident Evil 4 es... A la pija con la puerta. Resident Evil 4 es hermoso. El juego no tiene los errores de los anteriores. ¿Qué era esa manera de mierda de guardar? En este juego, en los puntos de guardado, suena una música tranquila para que sepa que estás seguro donde estás guardando. El juego deja de un lado el ser un juego de terror-miedo para ser un juego de acción. Y sabés que es de acción porque le podés hacer la del Undertaker. Pero que ahora esté enfocado a la acción no significa que no pueda dar miedo. Porque tienes un momento que te puede echar un susto. Sobre todo en los momentos que es muy, pero muy inesperado. Eduardo Snack dice, cuando llegues al muelle antes de subirte a la lancha disparas al agua. ¿Ok? No pasa nada. Maravillosamente, el juego sabe muy bien cuándo ser un juego y cuándo ser una película. Y cuándo ser las dos. Al ser un juego de acción, en las cinemáticas donde requieras hacer algo, te dejan los QuickTime Events para que participes de esas escenas. Y no te quedes con el joystick en la mano y comiendo pochoclo. A comparación de otro juego que me gusta, Metal Gear Racing por ejemplo, que este hace eso lamentablemente. Ojo, no estoy en contra de que los juegos tengan largas cinemáticas, sino todo lo contrario. Pero que si van a mostrar peleas, que no te dejen con el joystick en la mano mirando como un boludo los QuickTime Events. En serio, te ayudan a participar de esa acción. Además de hacerte prestar más atención. Y eso es exactamente lo que hacen en Resident Evil 4. Hacerte participar. Y si no lo haces, morís. El juego fácilmente podría ser automático y simplemente poner la cinemática donde esquivás. Pero no, te deja que vos lo hagas. La historia del juego es simple pero sirve para darle sentido a los lugares donde vas. Y no necesitas haber jugado a los juegos anteriores para entender. Capaz sí si querés saber detalles como de quién mierda Seida o quién mierda Scrauser o cómo se conocieron. La historia básicamente es que secuestran a la hija del presidente y la tenés que ir a rescatar. Encontrás y matás zombies que no son en realidad zombies, sino ganado. Haces puzzles. La encontrás y te la llevas a tu casa. Después tenés el gameplay que es... ¡Divino! Muchos enemigos, muchas armas y muchos escenarios son las cosas que vas a tener en este juego. Te podés dar cuenta fácilmente cuando alguien juega mal o cuando juega bien. El que juega mal se gasta estúpidamente la munición y muere. Y el que juega bien usa una bala, pega y sigue con cuchillo. Hay muchas versiones de este juego, no tenés excusa para no jugarlo. Yo jugué tres versiones. La primera fue la de Play 2, que gráficamente es la más poronga. Encima si tenías un traje especial en las cuts no aparecía porque estaban bloqueadas. La primera versión de PC, porque hubo dos. La primera salió en 2007 y literalmente las cinemáticas estaban así y el juego era injugable. Tenías que tener un joystick sí o sí porque no se podía jugar con teclado. Era horrible. Y la segunda versión de PC que está en Steam y en HD. Además de que ahora sí es cómodo jugarlo con teclado. También tenés versiones raras donde las tetas de Ashley rebotan más que la reputa madre. No, no es joda. La versión china que nadie conoce. Y el reboot de 2013. Pero como todo juego, no es perfecto. Tenés una escena mal colocada y por lo tanto inservible para la presentación de los perros. Enemigos que parecen repolentas pero terminan siendo una reporonga. Guau, este chavalín parece ser repoderoso. Y la más molesta de todas, la estúpida inteligencia artificial de Ashley. En fin, Resident Evil 4, un juegazo. Más que un juego, un game. Y más que un game, The Game. Jaja, perdón.